Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos al canal de origami o papiroflexia de Fumiko Takane. El día de hoy vamos a hacer unos squishies de agua que tienen Orbits adentro. Entonces les voy a decir cuáles son los Orbits. Además, como podrán ver, son bien apretables. Se van a poder divertir un buen rato en casa. Con solamente tener algunos globitos. Y tijeras. Y Orbits. Y un recipiente para poder meterlos, incorporarlos. Esto es más que nada la parte superior de una botella de PET. De un litro y medio o de un litro o de los chiquitos. Ustedes no se preocupen del tamaño. Con tal de que corten la parte superior y dejen esto. Ya lo podrán usar como una herramienta para poder incorporar los Orbits. Los Orbits son aquellas bolitas que siempre se ponen a las plantas. Para que estén hidratando las mismas plantas. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es, más que nada, estas las venden en una tira muy larga, ¿no? O bien, si no sé, si en la tiendita de ustedes o en la papelería cerca de ustedes se las pueden vender una por una, pues qué mejor, ¿no? Nada más les digo que cada paquetito de estos, cada bolsita de estos, tiene 300 Orbits. Por consiguiente, cuando ustedes lo vayan a usar, yo creo que con una les sirve para unas 5 o 6 bolitas de este estilo de Squishy, de agua. Y lo que tienen que hacer es, este, dejarlo como 3 horas o 4 horas reposando en el agua. O bien, para estar más seguros, dejarlo como mediodía y que se hidraten y lleguen a este tamaño tan grande que ustedes están viendo en estos momentos, ¿sí? Es muy bonito y, este, y sí, definitivamente, este, se van a divertir. Bueno, yo lo que voy a hacer uso es de un globo transparente, ¿sí? De la, del tamaño número de 7 pulgadas. Y voy a usar otro globo del tamaño de 9 pulgadas. El de 9 pulgadas, más o menos, creo que son como unos 20 o 30 centímetros. Y este, más o menos, se extiende unos 15 centímetros, ¿sí? Entonces, este, pues, yo creo que si ustedes, este, compran bolsitas de globos de 50 piezas o eso, pues, les va a durar para, pues, hacer 50, ¿no? Y mucho más, ¿no? Y, este, y si se les apachurra porque estos se, se desinflan al paso del tiempo, pues, pueden hacer unas nuevas más. Entonces, yo creo que no es un gasto, este, que sea exorbitante, este, sino que definitivamente hasta se lo pueden hacer. Si ustedes tienen muchos hermanitos, entre, entre una bolsita se lo pueden compartir con muchos, ¿no? O bien, este, las personas de, de, este, de la tercera edad, pues, pueden compartírsela con varias personas, ¿no? Y hacerles, pues, este estilo de, de squishies que sirven para ejercitar los deditos, ¿sí? Hacer masajito, además de que, este, se desestresa uno, ¿no? Y este, como este es el, es la ropita de nuestro, de nuestro globo, pues, lo podemos ir ajustando, ¿sí? Bueno, entonces, este, yo, yo voy a hacer uso de solamente, este, uno, y, este, voy a usar, en este caso, el azul clarito, ¿sí? Tenía otro, este, otro preparado por si se me reventaba, ¿verdad? Entonces, este, nada más al inicio, ustedes tienen que estirarlo muy bien, muy bien, muy bien. Y lo van a inflar, ¿sí? Lo inflan en un tamaño muy grande. ¿Sí? Inflenlo grande, grande. Y después, poquito a poco, le van a ir quitándole. Ustedes van a ver ahorita, este, cómo se extendió el globo. Si ustedes pueden ver la diferencia que hay entre el globo que no ha sido, este, pues, inflado con el globo que ya se infló, ¿no? Entonces, este, es preferible que ustedes lo extiendan mucho para que tengan buenos resultados, ¿sí? Este, háganlo una o dos veces. No le tengan miedo. Hágalo así. Y después de eso, pues, espérense un ratito y luego ya lo hagan. ¿Ok? Lo mismo vamos a hacer con este. Este también lo vamos a extender. El de nueve pulgadas. Y después lo deslizan. Y lo vuelven a hacer. Y como ustedes ven, sí, sí hay diferencia, ¿no? Ahora, este, hágalo varias veces este, porque este va a ser la ropita de su pelotita de Orbitz, ¿verdad? Y cuando vean que tienen un poquito de miedo, pues, lo van desinflando. Sí, más o menos es este, de este tamaño. Y lo desinflan, y lo desinflan, y lo desinflan, y lo desinflan, y lo desinflan. Y ya, ya vieron que se extendió bastante. Yo creo que de este tamaño es el ideal para poder vestir a nuestra pelota. Bueno, ya que tenemos los dos ya, este, listos, lo que vamos a hacer es de que, permítanme quitar todos, todas estas cosas para que no se vaya a mojar, ¿sí? Este, siempre tengan como un tipo de charolita. Y lo que van a hacer es de que esto lo ponen boca abajo, y la boquita de aquí lo van a extender y lo van a tratar de incorporar en la boca de su pet, de esta manera, ¿sí? Y, háganlo así, cúbranlo muy bien, y este, y háganlo de esta forma, ¿sí? Tiene que quedar así. Aquí es donde vamos a ir metiendo nuestros orbits, poquito a poco, poquito a poco. Si ven que no cae, pues, ustedes, este, jálenle, ¿sí? Ahora, si quieren más orbits, adelante. Metan todos los orbits que ustedes quieran porque se va a ver mucho más bonito si le ponen orbits, ¿sí? Y, este, va a ser mucho más divertido, ¿no? Van a sentir las bolitas con más, más, este, este, con más suavidad, ¿verdad? Las van a sentir bien ricas. Este, les va a pasar por los deditos y todo, y ustedes se desestresan, ¿verdad? Además de que hay unas, este, hay unos orbits que se les va a aplastar al momento que ustedes estén tratando de meterlo. Aquí le jalan ustedes para que se vaya bajando el orbit, y ahora le van metiendo más. Ajá, le meten, le meten, y si ven que hay mucho exceso de agua, pues, no se preocupen. Van metiéndole, jálenle aquí abajo para que se vaya bajando los orbits que tienen ahí arriba. Ajá, y pues sí, se, es un, es una labor que definitivamente se van a estar mojando, pero tomen sus precauciones para no ensuciar la casa, ¿verdad? Y no vayan a ser regañados por sus papis. Entonces siempre tengan una charolita o bien un plato grande, ¿sí? En el cual, este, no vaya a hacer caer todo, todo lo que se dice, este, el agua, ¿sí? Que está cayendo, ajá, en estos momentos, así como ustedes lo pueden ver. Hasta un adulto hace sus cosas. Entonces, este, ya, ya que vean que no tienen ya restos de orbits, entonces ya después lo sacan y tratan de, este, lo sujetan bien de aquí, de la, de la entradita, y poquito a poco le van jalando para que puedan, este, ir quitando esto de la boca, ¿verdad? Ir zafando. Bueno, ya después de que ustedes ya lo zafaron, lo que van a hacer es de que ustedes lo van a inflar. Está de así de infladito, ¿verdad? Y tiene agua. Pero ahora hay que, hay que meterle un poquito de aire para que agarre este tipo de tamaño, ¿sí? Más o menos, este, no es necesario que sea demasiado grande, ¿verdad? Este, yo lo inflé mucho esto y imagínense, y toda, si, ya sigue muy bien inflado. Entonces, la cosa es de que no me entró bien el vestidito, el otro globito, y lo tuve que dejar así vacío. Pero, pues, si te gusta así, pues, qué bueno, ¿no? Le puedes pintar unos ojitos y lo que sea, o ponerle calcomanías y todo eso. Y, pues, este, te queda muy bien tu, tu pelotita de agua de orbits. Ahora, vamos a agarrar y inflamos. Inflamos poquitito, ¿verdad? Lo inflas y después vas, vas quitándole airecito, 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 airecito. Y tú decides el tamaño, ¿no? Si lo quieres así, pues, lo dejas así. Ahora, si lo quieres más, más, más chiquito para que pueda entrar este, pues, entonces, lo que vas a hacer es de que le vas a ir quitando otro poquito más. Y ya, listo. Y luego lo amarras. Lo amarras muy bien. Lo jalas. Lo jalas. Y te aconsejo que en estos momentos, este, agarras tus tijeritas. Y lo que vas a hacer es cortarle el, el, lo que sobra. ¿Sí? Ya que tienes este, esto de esta forma, ¿ve? Ya tienes tu squishy. Ahora, ¿cómo vas a hacer, cómo vas a hacer esta parte de arriba? Bueno, es muy sencillo. Este, lo único que tienes que hacer es cortar la parte sobrante. ¿Sí? Como de esta manera. No es necesario que, que, que sea perfecto. Y aquí vas a ir agarrando pequeños pedacitos. En las cuales solamente como el, el piquito. ¿Sí? La parte de la punta. Es donde vas a ir cortando. Para que le dé una forma redondeada. Bueno, no redondeada, cuadrada, ¿no? ¿Sí? Más o menos este estilo de hoyitos es lo que vas a ir haciendo. En varias zonas del globo. En varias zonas del globo. Ahora, si lo quieres más grande, puedes agarrar una porción mucho más grande. E irla cortando. Acuérdate que tener unas buenas tijeras te va a ayudar bastante. No vas a estar perdiendo tiempo como yo. Y lo mismo vas a hacer en varias zonas. En varias zonas. ¿Sí? Hazlas. En serio que es súper divertido hacer esto. No te imaginas la sensación tan formidable que uno siente al estar apretando esta cosa. Y lo mismo, puedes ir dejando un buen espacio. ¿Sí? Acuérdate. Dejas un buen espacio entre un hoyito y el otro. Así que no esté muy cercano. Porque este, a veces sí complica este, las cosas, ¿no? Bueno, ya después de que tú tienes ya todo cortadito. Pues yo creo que con esto ya para mí es mejor. Este, mientras más hoyos tengas, pues este, ahí es donde va a salir este, un pedazo del globo de adentro. Con los órbites. Y como es transparente, pues se va a ver muy bonito. Bueno, ya que lo tienes así, vas a agarrar esto. Vas a agarrar tu globo. Y lo vas a tratar de ir metiendo hacia, hacia acá, hasta el fondo. Entonces tienes que estirar mucho esto. Si quieres, le puedes decir a papá o a tu hermano mayor o a tu hermana mayor que te ayude a vestirlo. ¿Sí? Este, no te preocupes. Este, si se rompió, pues se rompió, ¿verdad? O sea, pero mira, lo vas tratando de meter hacia adentro todo. Y luego ya después de eso lo vas tú ajustando. Lo vas ajustando, lo ajustas más, ¿verdad? Para que esté bien vestido y este, y tengas este, tu, tu pelotita tal cual como es. Y así como tú viste, pues le vas, le vas este, oprimiendo. Cuando los hoyos son demasiado grandes, esto es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, este, lo que puedes hacer es de, es, es de tratar de usar otros hoyos para que se pueda ver. Y como tú podrás ver, se ve muy bonito. Y le puedes ir este, ¿cómo se llama? Le puedes ir aprietando, ¿verdad? Le aprietas, le aprietas, y luego lo aprietas. Ahora si quieres hacer, este, que el globo, que este, el hoyo sea un poco más grande, puedes, este, cortarle un poquito más. Ya, ya vistes el problema cuando, este, están demasiado juntas. Esto es lo que ocurre, ¿no? Perdone, mal cálculo. Pero aún así, este, tú te puedes divertir mucho. Y puedes sacar tus, este, tus órbites aquí. Y divertirte cada vez más. Y enseñar tus órbites de esta forma. Y hacer muchísimos de estos, de varios colores. Y estar jugando así cuando ves la televisión, ¿verdad? Y que sientas que, o en los exámenes, o cuando estás estudiando, ¿verdad? Te concentras y, y listo. Ahora, si no puedes conseguir de colores, acuérdate que con una transparente ya es más que suficiente. Y la sensación que se siente es muy rica. Bueno, pues espero que te haya gustado este tutorial. Y te animes a hacerlo, porque ahora en adelante voy a ir sacando otros más. Este, este, voy a sacar unos de harina. Que van a tener, este, adentro harina. Y, y de varios colores para que tú te animes. Y no sientas que definitivamente esto sea necesario comprarlo, ¿verdad? Yo creo que con poco dinero, este, pues, este, te vas a, pues vas a ayudar a la economía de tu casa. Además de que, este, si compras en bolsa, pues te va a durar mucho tiempo. Y vas a poder irlos cambiando constantemente, ¿sí? Cuando los veas sumamente desinflados. Este más o menos ya tiene como unos tres o cuatro días. Y como podrás ver, pues, sí se ha desinflado. Estaba un poquito más grueso. Pero, como puedes ver, tú todavía sirve. Entonces, este, anímate. Bueno, entonces, si te gustó, por favor, súbele, súbele un like. Y, este, si te gustó, por favor, comparte mis vlogs con otros. Y, luego, inscríbete, este, suscríbete a mi canal. Y nos vemos en la siguiente. Que tengas un hermoso domingo. Bye.